Hola, hola, soy Anel. No suelo hacer esto, pero quiero ofrecerles una disculpa, puesto que desaparecí por un buen tiempo. No daré muchas vueltas. Muchas gracias a las personas que están viendo esto y sin más, comencemos. Perdón por no haber llamado antes. No hay problema. Toma asiento, por favor. Así que, ¿cuál es la emergencia? Pensé que habíamos aclarado lo del trato en la tarde. No, no es eso. Hay otra cosa por hablar. Como sea, aprecio mucho tu ayuda. No me malinterpretes. Solo quería advertirte. Verás, recuerdo muy bien la noche en que ganaste tu reputación. Y solo quería asegurarme que algo como eso no vuelva a pasar. De ninguna manera. Especialmente al hotel. Especialmente a la gente que quiero. ¿Fui clara? Completamente. No, no, no. Parece. Verás. ¡Vamos a pasar acá. ¡Vamos a pasar acá! ¿Le llevzense de tu reputación? Claro, no. Por2. Pero, no,ourcos. No, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias!